Música Muy buenas chicos aquí conocenmelo comentando y aquí estamos en un nuevo video En un sitio secreto y bueno chicos ahí está el sitio oculto o el lugar secreto Y bueno chicos este sitio oculto se ubica en el aeropuerto de los santos No se vayan a confundir con el aeropuerto de Trevor Y bueno debemos subir la escalera y por esta puerta ingresar Es un sitio muy largo y a veces se van a topar con personas en los pasillos La mayoría de las personas saben este lugar pero bueno yo pienso que le hacía falta a mi canal Este sitio oculto así que se los vengo a mostrar Y bueno ahí está ahuyentando a las personas, a los clientes que estaban ahí en el lugar Y bueno finalmente esa escalera nos conduce al entretecho de este edificio Y bueno chicos ojalá que les haya gustado este sitio secreto Like favorito y si no estás suscrito suscríbete y hasta la próxima Adiós